La noche del viernes 30 de noviembre fue una que los socios y funcionarios de Estadio Español recordarán por mucho tiempo, ya que en las fiestas socios más socios por funcionarios se apreció el verdadero espíritu que ha llevado a nuestra institución a perdurar en el tiempo, la familia. El evento fue la máxima expresión del trabajo en equipo entre socios y funcionarios, quienes pusieron su esfuerzo, ganas, ánimo y profesionalismo durante semanas para que la noche del viernes en la pérgola al CID, los cientos y cientos de asistentes pudieran disfrutar junto a sus familias y amigos de buena música, mucho baile y por supuesto muchas sorpresas. La fiesta contó con la participación de muchos socios y funcionarios, entre ellos el presidente de Estadio Español, señor Jorge Cacho Alonso, el cónsul general de España en Chile, señor Juan Carlos Sánchez y un selecto grupo de trabajadores de nuestra institución, quienes representaban a las diversas áreas del estadio como también a las distintas nacionalidades. La velada comenzó con un acto musical ofrecido por la banda de Gaitero Xemelgu, de la colectividad turiana de Chile, para luego dejar el escenario a la socia María Paula Cervera, quien nuevamente deleitó a todos con su maravillosa voz. Tras las presentaciones musicales, hizo una intervención la directora Carmen Gloria de Diego, quien agradeció a todos los presentes por asistir a este importante evento, que cumple una doble función. Por una parte, busca generar un espacio único en el estadio, en la que sus socios puedan disfrutar de una entretenida fiesta junto de sus familias y amigos, y por el otro, recaudar fondos, a través de la venta de entradas y rifas para la organización de la fiesta de Navidad de los funcionarios de Estado Español. Tras la intervención de Carmen Gloria, se presentó la rama de danza española, que, a través de varias de sus bailadoras y profesoras, invitó a los socios a invitados a pararse de sus mesas y bailar al son de varias rumbas y sevillanas. Del mismo modo, los socios que integran la rama de Teatro López de Vega quisieron estar presentes en esta hermosa fiesta, y ofrecieron a los asistentes un breve extracto de su última adaptación dramática, La Molinera de Arcos. Por su parte, tal como en los eventos oficiales y de importancia de nuestra institución, el coro Juan de la Encina se tomó el escenario habilitado en la pérgola del Cid para deslumbrar con una serie de medleches que forman parte de su repertorio. Durante toda la velada, socias y socios se encargaron de vender números de rifa a todos los asistentes, y así participar en las muchas tandas de sorteos de premio que se efectuaron a lo largo de la noche, entre los que hubo televisores, cafeteras, ropa, microondas, set de belleza, pasajes a Lima, Buenos Aires y Panamá. El encargado de cerrar la noche fue Rafael López, jefe del departamento de audio, que junto a su agrupación Voz Latina motivaron a todos los asistentes a levantarse de sus mesas y bailar al son de grandes canciones de todos los tiempos. En la hermosa mañana del pasado domingo 2 de diciembre, la rama de golf llevó a cabo el torneo Eliseo Gracia, competencia que rinde honores al difunto golfista e integrante de la rama de golf de nuestra institución, señor Eliseo Gracia. Tal como todos los campeonatos que se han disputado en nuestra institución, que se realizan bajo las reglas de la Federación de Pitch and Pad, el torneo Eliseo Gracia separó, de acuerdo a su handicap, a todos los jugadores en las categorías A y B, y así disputar los hoyos habilitados para la competencia. Los resultados generales de este torneo, el más importante del año, destacaron el primer grosso y primer neto de Guillermo Arancibia y Luis Álvarez en la categoría A, mientras que Eduardo Millas y Gilder Vargas en la categoría B. La esperada fiesta de Navidad llega con las actividades de cierre de cada una de las áreas de nuestra institución, y para los leoncitos españoles, es una época de mucha alegría que se traduce en la realización de su tradicional acto navideño. Del mismo modo que en años anteriores, el acto se llevó a cabo en dos jornadas, una el jueves 29 de noviembre y la otra el viernes 30 del mismo mes, en el Salón Reyes de España, permitiendo que papás, mamás, abuelos, hermanos y hermanas pudiesen presenciar una hermosa y alegre presentación que evoca la maravillosa historia de la concepción y nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Como es tradición, en las presentaciones que realizan cada uno de los alumnos del jardín, hubo una laboriosa preparación de cada uno de los actos efectuados, en las que, junto a las coreografías, las niñas y niños, se disfrazaron de estrellitas, angelitos, pastores, animalitos, de reyes magos y de José y María, entre otros, para así poder llevar a cabo las representaciones de la Inmaculada Concepción de María, el viaje a Jerusalén, el nacimiento de Jesús y la llegada de los reyes magos, entre otros. Con ganas de querer hacer algo realmente especial, el pasado sábado 1 de diciembre, la colectividad andaluza de Chile llevó a cabo en nuestra institución su tradicional fiesta anual, que reunió a más de 450 personas en una noche llena de brillo, luces y arte. El evento, realizado en el patio andaluz y la plaza Santiago Apóstol de Estado Español, marcó la celebración especial de los 30 años de vida de la colectividad andaluza de Chile, y por ello, contó con la visita del Cónsul General de España en Chile, señor Juan Carlos Sánchez, del presidente de Estadio Español de las Condes, señor Jorge Cacho Alonso, y de los directores Juan Erenchun y Juan Gilabert. La fiesta comenzó oficialmente con una hermosa presentación de danza a cargo de un grupo de bailadoras de la rama de danza española de nuestra institución, que se ganaron todos los aplausos por su exquisita técnica, talento y encanto sobre el escenario. El siguiente show estuvo a cargo de los bailadores y bailadoras de la Academia de Don José Luis Sobarzo, que, con sus bellos bailes y zapateos muy coordinados, dejaron a todos los asistentes muy contentos y expectantes de lo que sería la gran presentación de esta noche. Directamente desde España, y para participar en la celebración de los 30 años de la colectividad andaluza de Chile, la cantadora malagueña Virginia Gámez, que, con su gran voz de esplante y simpatía, deleitó a todos los presentes, siendo acompañada de la guitarra por el también malagueño Andrés Cancino, que sin duda se robó la película y los aplausos de todos los presentes. Luego de este espectáculo de primer nivel, se dio rienda suelta a la fiesta, invitando a todos a la pista a bailar sevillanas, rumbas y seguir al ritmo de la popular zarandonga. Más de 200 voces llenaron el Salón Reyes de España en la noche del miércoles 28 de noviembre, puesto que la colectividad vasca de Chile tuvo el placer de presentar, dentro de las actividades culturales programadas a la Semana Vasca 2018, el quinto Encuentro Coral. En esta ocasión, se presentaron agrupaciones tanto de nuestra institución como de fuera de Santiago, que fueron el Coro Riojano de la Colectividad Riojana de Chile, el Coro Vasco Eusco-Extea de Santiago de Chile, el Grupo Nueva Extremadura de la Rama de Folclor Chileno de Estado Español, el Coro Polifónico Vita Ed Música, el Grupo Veira Domar del Lar Gallego de Chile, el Grupo Apoderado de la Escuela Italiana de Santiago, el Coro Vasco de la Colectividad Vasca de Chile, el Coro de Estado Español de Valparaíso Viña del Mar y el Coro Juan de la Encina de Estado Español. La velada, que se extendió por cerca de dos horas, contó con hermosas presentaciones musicales de la más variada índole, que fueron disfrutadas por un amplio público que llenó el Salón Reyes de España. En el Salón Isabel la Católica, el pasado domingo 2 de diciembre, desde las 12.30 horas, se llevó a cabo una nueva edición del concurso de pinchos vascos y celebración del Día de la Eusquera, actividad abierta a todos los socios de nuestra institución y organizada por la Colectividad Vasca de Chile. El primer lugar del concurso fue para el socio Don José Legarreta, mientras que el segundo puesto fue para el socio Don Pablo Cerón, integrante del Coro Vasco. Durante la actividad, los socios que se hicieron presentes en el salón pudieron disfrutar de los pinchos que fueron creados por cada uno de los participantes, como además de una presentación del grupo de danza de la colectividad, integrados por los hermanos Simón, Samuel y Rosario Beltrán, y Francisca Morales, dirigidos por la profesora Maitane Uribe. Conjuntamente, amenizó la actividad del dúo representado de la Eusco-Extea de Valparaíso Viña del Mar, brindando homenaje al Día de la Eusquera. Igualmente, los hermanos Aitor y Raimundo Reykelme, del Eusqueo-Extea de Biguña Maquena, aportaron con sus tíxtus y tamboriles propios de la música tradicional vasca. En la mañana del sábado 1 de diciembre, la rama de voleibol de nuestra institución se tomó los prados del Parque de las Colectividades, también conocida como Alameda, para llevar a cabo una nueva actividad deportiva de índole formativo, que contó con todo el apoyo del Departamento de Deportes de Estadio Español. Se trató de un nuevo masivo de voleibol, que en esta oportunidad tuvo como protagonistas a más de 160 jóvenes deportistas de la categoría sub-12, provenientes de 15 instituciones y clubes deportivos de Santiago, quienes por cerca de dos horas pusieron en práctica frente a otros niños todo lo que han ido aprendiendo en sus respectivas escuelas deportivas. En el campo de golf de nuestra institución, el sábado 1 de diciembre, se realizó el torneo de vacaciones de golf menores, organizado por la rama de golf y el Departamento de Deportes, con la participación de 12 jugadores pertenecientes a nuestro estadio, que del mismo modo que en otros torneos, separó a los jóvenes golfistas en dos categorías, hasta 8 años, que jugaron junto a un adulto, y de 9 a 14 años, los que jugaron de manera tradicional para las competencias de pitch and put. Tras una agradable tarde de juego, los ganadores de cada categoría fueron Esteban Viego y Renato Valdivia, en hasta 8 años, y Amparo Martínez, en 9 a 14 años. Con un gran público, el jueves 29 de noviembre, se llevó a cabo la presentación del libro Ali Alevi, la marca de Auschwitz, obra que recopila la historia de cómo se hizo para sobrevivir en el infierno y cómo supo darle sentido a su vida, completando la educación superior, formando familia en Chile y creando grandes empresas. La marca de Auschwitz es una biografía íntima y confidente de un hombre, Ali Alevi, que a los 17 años fue sacado junto a toda su familia por nazis de Salónica y llevado al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, siendo liberado en Dachau al final de la guerra. Durante la presentación del libro, fue el mismo escritor Hernán Rodríguez quien detalló cómo convenció a Alevi de contar su historia, hoy a los 92 años, y plasmarla para toda la vida gracias a su memoria extraordinaria, con el propósito de nunca olvidar estos sufridos momentos. El viernes 30 de noviembre, se llevó a cabo en la biblioteca Antonio de Nebrija de nuestra institución, la charla Vida de Margot Dujalde Sotomayor, Primera Piloto de Guerra Chilena, de ascendencia vasca francesa, que se enmarcó en los festejos de la Semana Vasca 2018. Con buena asistencia de público, se desarrolló la charla sobre esta interesante aviadora, que contó con la asistencia de su nieto, Sebastián Martínez Conde, y de dos amigas íntimas, quienes escucharon el relato sobre Dujalde, que voló aproximadamente 60 tipos de aviones distintos, cazas y bombarderos entre otros, y trabajó para la división de transporte aéreo, y se pasó la guerra llevando aviones a las zonas de combate de la Europa continental. El domingo 2 de diciembre se realizó la tercera edición del triatlón Land Rover Piedra Roja, evento al que llegaron 850 competidores, transformándose en el segundo más masivo de Chile, y que nuevamente tuvo como protagonista a nuestra socia, Macarena Salazar, quien fue la gran vencedora de la categoría Lead Mujeres, con un tiempo de 3 horas, 2 minutos y 55 segundos. Macarena, la mayor de las mujeres Salazar, fiel a su buena natación, salió primera de la prueba de nado, para luego liderar 100 problemas en el ciclismo y trote, terminando con un tiempo de 3 horas, 2 minutos y 55 segundos. El sábado 1 de diciembre, deportistas de la rama de gimnasia rítmica participaron en la Copa St. John Villa Academy, que contó con la participación de 45 gimnastas, representantes de 7 colegios integrantes de la Asociación Metropolitana de Gimnasia Rítmica Deportiva. En la Copa, el dúo Mini C de Estadio Español, obtuvo el primer lugar, gracias a la destacada actuación de nuestras atletas Carlota Gómez y Josefina Norambuena. Igualmente, resaltamos la participación de Candela Giannini y Yoletta Lertora, en la prueba de manos libres, obteniendo el quinto lugar, mientras que en la misma prueba, la atleta Martín Aprieto consiguió el undécimo lugar. Para estas y otras noticias, ya estás en el lugar correcto. Estado Español TV